Siento que puedo ponerme en movimiento y atacar a lo que yo creo en una fuerza del 200% Intento afirmar que soy violento, más violento que el momento en el que explota la bomba bajo militar Hay que luchar contra los señores que son depredadores de los jóvenes que piensan como pienso Que la revolución es un momento tan intenso que no debe retrasarse ni siquiera un instante Me quieres destruir por estar delante, intentas pervertirme pero es acojonante La fuerza con que aguanto en el combate, tú ya estás agonizante y yo aquí sigo Mantengo mi talante agresivo, intentas violar mis ideas y yo te digo no veas en mí a otra de tus marionetas Así que si quieres matarme, vamos inténtalo, violame Violame Sabes que no puedes matarme, así que violame Oscuro es el estilo de esta puta canción en el micrófono Una ligera imagen se está dibujando y lo que siempre había sido una utopía está cantando en directo Aparece la utopía del resultado perfecto, el efecto correcto Ese es mi segundo nombre, mi apellido es un conjuro poderoso que nunca ha sido Perdido por el paso de los niños, incluso yo lo he olvidado Y lo he acabado y de gracias a mis cualidades ante el micrófono Escucha, la orden nihilista está en la lucha contra el rico Mis valores morales ya murieron, no me explico cómo pudo aguantar tanto tiempo poniendo freno a mis instintos El poder organizado por el lado malvado, convertido en lado bueno gracias a la Eucaristía Rígidamente estructurado en jerarquía, comienza la humilía, preparas la hostia y viola Sabes que no puedes matar así que viola ¡Piolame! No, no, no puedes ver los momentos inocentes En ciertos instantes que suelen estar delante de un estado de la mente En el que se siente toda una gama de errores que son catalizadores No revoluciones infidientes ahora El único que miente es el que mata Pero llora el que se dice antifascista Prueba la iglesia y llora el que odia la violencia Pero en una late de poca inteligencia Besa la bandera y adora el servicio militar El que acaba con el arquetipo, nombre tipo paradigma Individuo reprimido, convencido, prevencido Se convierte en inmortal No. Doná. No. 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 ¡Gracias!